Bueno y acá estamos con las chicas ya probando todo lo último de Shiranji, así que quédense ahí. Y acá está Luis Hernández, como les dije, en exclusiva, customizando, poniéndole perfume. Y dibujo a los pañolinis que les vamos a regalar acá una de ustedes, ¿me gustan? ¡Ay sí! ¿Le podemos poner el nombre de ustedes? ¿Quién más Luis? Lo que quieran, lo que se sientan identificadas. Bueno, ahora las chicas van a elegir para que Hernández Luis les customize después su pañoleta hermosa, una palabra que las identifique, así que vamos una por una. ¿Marí? Hola, bueno, inspirada en Lucía, la palabra es icónica. Icónica, muy lindo. ¿Por acá? Auténtica. Auténtica. ¿Por acá? Mi palabra es baila. ¿Baila? ¿Por acá? Clásica. Clásica. Única. Única. Brillante. ¡Brillante! ¡Me encanta! ¿Por acá? Girl power. Girl power. Me encanta. Hola, bella. Una palabra que te identifique ya. Ay, no sé. Dale, una. La primera. Una palabra que me diga a mí. Sí. Curiosa. Curiosa. ¿Next? Enérgica. No, tiene una palabra que te identifique ya. Exacto. Guerrera. Guerrera. ¿Quién más? ¿Qué me falta? Una palabra? Simple. Simple. Muy linda. ¿Alguna más? Una palabra que te identifique. Ay, no. Una, ya. La que sea. Ay, Dios. ¿Me... Diosa? Ah, sí. Diosa. ¿Por acá? Simpatía. Simpatía. Por acá, Romo, una palabra que te identifique. Empoderada. Empoderada. Alverso, una palabra que te identifique. Ay, improvisación. Ya, ya. Dale, ¿cuál? ¿Tiene una palabra que te identifique? Amor. Amor. ¿Qué me falta? Una palabra que te identifique. Maquillaje. Maquillaje. ¿Una palabra? Sí, lo mismo. Maquillaje. Bueno, muchas chicas guapas por acá. Así que vamos a seguir. Roma, me falta Roma. Una palabra que te identifique. ¿Una? Una. Beauty, no sé. Belleza. Belleza. Como ella, que es hermosa. Bueno, chicas, seguimos acá. Bueno, y terminamos acá en Givenchy. Ya se fueron las chicas. Ganaron dos. El kit estuvo bárbaro. Gracias de nuevo por habernos invitado a las giras guapas a pasar una tarde. Estuvo buenísimo. Y ya se vienen muchas novedades. Quédense ahí.